Vamos entonces con este videito, ¿ok? Este es un video muy interesante ¿Cómo es que yo organizo mi lectura? Es una lluvia de la puta madre Pero vamos a tirar para adelante Yo organizo, lo que hago es organizar 5 brackets, ¿ok? 5 brackets ¡Ay, mierda! Esperen su detalle Esto es muy importante Ya se los voy a explicar por qué Vamos, vamos que yo organizo 5 brackets Ahora se los explico Y mucho tiene que ver con el tema del minifan Lo que yo leo lo separo por brackets, ¿ok? Por secciones, por divisiones Y entonces tengo una lectura que es fundamental para mí Que es esta de acá Vamos a comenzar con esta mierda Ustedes la conocen Carlitos Darwin, George Darwin El Región de Piscis Esto, esto Dos o tres veces por semana, por lo menos, ¿ok? Origins of Totalubularism De Hannah Oren Lo acabo de comprar Está muy bueno Es una Es una barbaridad Lo tengo que mostrar Tiene tres capítulos esenciales, ¿ok? Aquí están los capítulos Puta madre Me estoy mojando Mierda Ay, mierda Ah, está por ahí Antisemitismo Totalitarismo Esos son los tres tópicos fundacionales de este libro tan interesante Alexander the Great de Freeman Está muy bueno Es contado tipo novela Excelente Josefus, ustedes saben Yo siempre les menciono de este libro Es un cinegonón para mí No lo menciono más, ustedes lo conocen The End of History and the Last Man De Francis Tukuyama Yo lo comencé a leer muy tarde De treinta años después ¿Ok? Pero sin embargo Tiene su valor Vamos a poner esto en este lado A ver si me ayuda un poquito Vamos por acá Entonces, vamos con el siguiente bracket En el siguiente bracket Estaría Hans Fallada Alone in Berlin Un libro fundacional Para todos los que están estudiando ciencias políticas Relaciones internacionales Este fulano se resiste Siendo alemán Se resiste No está de acuerdo con la Gestapo Con la SS Con las intenciones de Hitler Y empieza una suerte de resistencia ¿Ok? Muy interesante The Magic Tower De Tennessee Williams Lo estoy leyendo por segunda vez En realidad Estoy casi liquidándolo Estoy en la página 184 Pertenece a este bracket también Nora Roberts Yo me equivoqué con este libro Pensé que era realmente historia irlandesa Es historia irlandesa Es hija de irlandeses Pero no es historia irlandesa Es una suerte de novela Bastante bien escrita Un monstruo de escritora Pero no es lo que yo buscaba Sin embargo lo voy a terminar de leer ¿Ok? Selon De un escritor árabe De Risa Esland Muy interesante Bastante bien escrito también Habla sobre Un poco La personalidad de Jesús Sus intenciones políticas La visión que tenía del mundo Su temperamento Cosas por el estilo Este es un Un gran libro Se lo Me lo Obsequió una Una amistad ¿Ok? Entonces esto va por acá Vamos a ver Ok Vamos por un tercer bracket El tercer bracket Este es un Un siguiente día Vamos a suponer que el anterior fue el martes El primero fue el lunes Este correspondería al miércoles Este es de De Walt Whitman Tiene que ver con todo lo que es la poesía Eh Americana Ok Este es un cine cuanón ¿En qué página estoy? Bueno, esto no había avanzado mucho en realidad Estoy recién comenzándolo Ok Eh Yo lo tendría que haber leído antes Pero bueno Se me ha postergado Y aquí lo tengo Tampoco es un poco lo que yo esperaba Este The Art of War De Sun Tzu Ustedes saben Siempre se lo he mostrado Jack Derrida Jack Derrida Es un Yo diría que es más que un filósofo Es un epistemólogo Para mí ¿Ok? Tiene mucho que ver con Sussure Tiene mucho que ver con la deconstrucción Yo no he leído mucho Este es el primer libro Un libro de Derrida Que leo Mierda La lluvia me está matando Este Es muy bueno Este libro Ay mierda 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 Margaret Atwood The Handmaid The Handmaid Steel Ciencias Políticas Un cine cuanón Ciencia ficción Este de acá de 1984 George Orwell Yo no lo leí en su momento Lo estoy leyendo 35 o 40 años después Es un cine cuanón Ciencia ficción Yo no leo No me interesa mucho en realidad Pero hay que leerlo Este es un libro Escrito The Border Por un irlandés Ok Este señor Es un profesor universitario Es un referente en Irlanda En todo lo que respecta A lo que fue la constitución De la República de Irlanda Ok Es una recomendación personal De una gran vista John Dora Hick Una muy linda historia Ok Vamos por acá Vamos por el jueves El jueves Le damos a esto Un poquito de Poesía americana Este libro Estoy en la página 166 Ezra Pound T.S. Helio Toda esta gente Que escribía A comienzos de siglo Ezra Pound Viene un poquito antes En realidad Aquí está Es un cine conón Si quieres conocer Un poco de Literatura clásica De los clásicos americanos Toda esta gente Con Hemingway Con Tennessee Williams Con T.S. Helio Ezra Pound Son fundacionales Ok Son fundacionales Este libro Sobre Napoleón Este lo acabo de comprar Me acaba de llegar También Lo acabo de comenzar En realidad Todo Aquel que tenga Intenciones En ciencias políticas En relaciones internacionales Todo el que tenga Alguna intención política Tiene que leer este libro Es de Roberts Es un súper súper Escritor Muy conocido Es casi un bestseller Ok Reveal Ustedes saben Que yo soy admirador De Obama Es de Koenig Koenig Es un grandísimo escritor Escribe a propósito De estos tópicos Yo Ustedes saben Que admiro mucho A Obama Siendo Yo soy mexicano A Mango Die a Republican Pero sin embargo Yo admiro mucho A Obama En todos los aspectos Ok Sobre todo Por Su propuesta De un seguro Universal De salud Para todos los americanos Anyway Este libro Lo estoy leyendo Por segunda vez Es muy raro En mi Lo terminé Les voy a decir Cuando lo terminé Este es A Portrait Of The Artist As a Young Man De James Joyce No se como se dice En castellano Es muy popular Este libro El retrato Sigue el retrato No se decirlo en castellano No se decirlo en castellano Este libro lo terminé Hace mucho tiempo Ustedes le llegan Por segunda vez Yo no se van a hacer eso Lo terminé En este mismo balcón July 31st 2014 Pero ya estoy bastante avanzado Estoy a la mitad Otra vez del libro Vamos a terminarlo Otra vez Entonces Lo voy poniendo por acá Otro Un libro de Pessoa Es una recomendación De un gran amigo mío Mauricio Ah No me cierra mucho Pessoa No me cierra mucho No me cierra mucho Será que lo estoy leyendo En inglés En portugués Yo no hablo portugués No leo en portugués No me cierra Ok No me cierra Van a haber varios libros De Pessoa En lectura vigente No me cierra No me cierra nada Pero Hay que terminar Lo que se comienza Entonces ahí estoy Este es un Esto sería un cuarto bracket Ok Este cuarto bracket Lo vamos a colocar en el piso Para no distribuir Y acá tenemos Acá tenemos Un quinto bracket Ok Este es más interesante Que los anteriores Tiene mucho más que ver Con las cosas Que a mí me llama la atención Emerson Emerson Ensayos y poemas De Emerson Es un Es un Es un Super 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 Casi un padre fundador De los Estados Unidos De Norteamérica Es el Es la plataforma fundacional De lo que es la educación En Estados Unidos Ok El referente de la educación Es Emerson Todos lo conocen Todos saben Quién es Emerson Estoy bastante retrasado Es un libro De mil y piga páginas Mil trescientas cincuenta páginas Estoy recién en la página Trescientos cincuenta Pero Ahí voy avanzando Ok Siempre uno va tirando Para adelante Pessoa otra vez No No me cierra Este autor Lo voy a terminar de leer Porque es una recomendación De una gran amistad mía Este es un libro Esta es filosofía De Wittgenstein Yo pensé que era De Copenhagen De Amsterdam No Terminó siendo suizo Es un filósofo europeo Tiene que mucho a ver Con la geometría Con las matemáticas Hay que leer Lo que es interesante Te tiene que gustar La filosofía Ojo Este Porque este Este es Pesuki Este es muy Pesuki Eusebius Es un historiador Ustedes saben Me gusta un poquito La historia Sobre todo Cuando tiene que ver Con el tema Teológico Escatológico Apologetics No sé si existe La palabra Apologética En castellano No sé Se dice en inglés Apologetics Es un historiador Griego Griego Pero que tuvo que ver Mucho con la zona De Israel Ok De Cesarea Escribió Sobre todo El inicio De la religión Católica Apostólica Romana Con Constantino Es un sine qua non Ok Si no entiendes De esto No sabes esto No te puedes Acusar Un intelectual Ok No se puede El legatán De Tommy Hobbes Es un sine qua non También Es fundacional Para todos Los que Tenemos intenciones Políticas Tiene mucho que ver Con Lo que viene a ser La instauración De Las ideas Políticas Como gobernar Como dominar Como seducir Como intimidar Eso Ya saben a que me refiero Todo lo malo Todo lo malo De esta vida Ok Todas las cosas feas De tu vida Están ahí Ahora bien Estos libros Mi biblia Siempre está presente Todos los días En cada bracket Va mi biblia Ok Yo siempre voy Escribiendo Lo que voy Registrando Que leí Que no leí En que página Me quedé Si hubo un tema Interesante Si lo tengo que Redomar Más tarde O al día siguiente O la semana siguiente Sub-siguiente Anyway Yo siempre voy Registrando todo Soy obsesivo Conclusivo Es por eso Que no leo Un libro Que no esté tapizado Mi biblia Está siempre presente Esta es una Reina Valera Es un espanto Es un espanto Es la mía Me la han tapizado En Lima Me la han enviado Está en el sur De la Florida La tengo que ir a recoger En Pembroke Entonces esto Me pongo por acá Y este es Este es un cine Para mí Es The History of Western Philosophy De Bertrand Russell Es el único Autor que me quiebra Este autor me quiebra Secularmente me quiebra Cada vez que lo leo Es una locura Este es un libro De no sé De 800 páginas Es una maravilla Más que todo Yo diría que Bertrand Russell No es en realidad Un filósofo Para mí es un historiador De los filósofos ¿Ok? Aunque hay que